¿Cómo estará el día? 24 fue la mínima, 33 llegará a la máxima con cielos mayormente nublados. Pesa como luce el cielo, igual será una jornada cálida en el norte. Nos vamos ahora al sur de Santa Cruz y aquí nos encontramos con Camini. Cielo mayormente nublado, 19 grados la temperatura mínima, 21 a la actual. La máxima será de 32. Gracias a los valles cruceños por despertar con la revista esta mañana. Temperatura 14 grados, la mínima fue 12, la máxima llegará a los 25 con cielos mayormente nublados. Viajamos ahora al este del departamento. Aquí nos encontramos con Roboré, 23 grados la mínima, 24 a la actual. La máxima llegará hasta los 35. Mucho calor en Roboré como también sucederá en Puerto Suárez. Les mostramos los datos ahora. 24 grados la temperatura mínima, 25 a la actual. La máxima llegará hasta los 36. En Santa Cruz Capital, ¿qué pasará en los próximos tres días? Aquí tenemos los datos completos para que usted ya organice su agenda. Jueves, cielo mayormente nublado, 24 grados la mínima, 33 será la máxima. Viernes iniciando el fin de semana, 23 al despertar, 32 por la tarde. Sábado, probabilidades de lluvias con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con noticias. Primero la noticia.